Música ¡Gol! 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 Loco, ayer fue el cumpleaños de Martínez ¿El burrito? Sí ¿Qué tarde burrito? ¿Qué tarde? ¿Qué cumpleaños todos los días el burrito? Le llevo regalo a la casa cuando quiera ¿Qué le llevas el burrito? ¿Qué le llevas? Le llevo de aquí a mi novia Le llevo de aquí ¿No? ¿Hay chance? ¿Le ves posibilidades? ¿Qué? Matemática, ¿ves? Los de arriba son allí Los de arriba son allí Los de arriba son allí Hace una semana atrás perdimos un partido que nos dolió mucho y éramos los peores ahora tampoco somos los mejores ¡Gol! 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 ¡Gol, gore! ¡Gol! ¡Gol! Unif cuatro... ¡Gol, gore! ¡Gol! Mejor relación. Dale, afloja poco, que lo mire por lo menos. Que lo mire. Que lo mire a Tuga. Que por Twitter pusieron que no iban a salir a casar. Dale, hijo. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Joder, suja! ¡Dale, dale, hijo! ¡Dale! ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Una patada malintencionada. Molesta que quizá en las semanas se haya hablado de algún cortocircuito entre vos y Almeida, que quizá no le habían gustado alguna declaración. Y digo, molesta que se empiezan a dar esas cosas. Después de pasar por Boca estoy acostumbrado a todo. Nosotros tenemos una convivencia perfecta. Yo estoy muy contento con la llegada de Walter a nuestro plantel. Vamos a ver qué hace Malcoejo en esta. ¡Malcoejo! Se vio muy enojado por el gol de Mancuello. Yo trato de mirar mucho el fútbol. Ya Mancuello no es la primera vez que lo hace. Lo tira encerrado. Pero hoy creo que pecamos de boludo. Hoy fuimos muy boludo. Ya salieron. Saludos. Concentración. Concentración. Concentrado, papá. Concentrado. Vamos, vamos, vamos. Hoy arrancan siete fechas muy importantes para el partido. El partido para la plata. El partido internacional. Es muy lindo. Los gols se acorre. Como lo riego a los gols somos un equipo afán. No lo gana nadie. ¡Ganme, gane, gane! ¡Ganme, gane! Ahí te había dicho, viste. Lo mejor después. Igual, chao. ¿Sensación térmica con esa barba? 147. Por ahí. Sí, un calor impresionante. No se puede jugar con este calor. No se puede dar intensidad. No se puede dar un juego. Hay que pasarlo para un horario nocturno como jugamos nosotros. Se viene el calorcito. Así arranca fútbol partitivo. Hay algo que ya no puedo contener. Me tira el suelo y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si hoy traigo mi fe. Siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura junto de empezar. ¿Quién quiere que te la firme? El Rusito, por favor. ¿Y qué le vas a decir? Es que no quiero mucho. Pero me la firme, por favor. ¡Ruso! 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 Creo que estos jugadores, la mayoría, son indignos de ponerse la camiseta de Boca. Un equipo, lo más grande del fútbol argentino, siempre es lindo jugarlo. Así que, pero, tranquilo. Tranquilo, vamos a disfrutar y que los muchachos juegan al fútbol. El pitanazo no se olvida. Nos dolió muchísimo lo contra River. Siempre que nos dirige la mayoría de veces, perdón. Los referis no juegan, juegan los jugadores, papá. Carrizo, que presiona y recupera. El Río, que se armó defensa. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! River marca una tendencia en este momento. Y por momento, parece invencible, inalcanzable. No, no es invencible, no es inalcanzable, pero es el que ha jugado mejor y es el gran candidato. River, no te olvides que a Sencine le dicen boquita. Hoy, arruga, eh. Las pelotas para Montiel, acompaña González Montiel. ¡Gol! Mientras lo de arriba sea River, sea la gallina, siempre va a haber ilusiones de ganar el campeonato. ¡Qué bien que pasó! ¡Ahí está el centro! ¡Ahí está Prato! ¡Gol! Es el jugador del torneo y, bueno, lo está demostrando partido a partido. Vélez Arfi, el Comprato, tiene presencia en el área. El fútbol permitido tiene presencia en todas las canchas. ¡Para fútbol permitido! ¡Esta es la hinchada de Olimpo, macho! ¡Esta es la fiesta de Bahía! ¿Qué significa Olimpo para vos, venir acá a Bahía a ver Olimpo? Para mí, Olimpo es un gran equipo, pero, digo la verdad, este de nosotros, mi corazón es Celeste y Blanco. ¿Cómo se quiere? Y Celeste y Blanco. Hoy hacemos tres acá. Olimpo agarró siempre. Tres y venimos de Cayetano. ¡Gargo! ¡Vamos adelante, el Olimpo! ¡Adelante, el Olimpo! ¡Vos! ¡Marco, con un cabrón tuyo! ¡Voy a ganar, mijo! ¡Eh! Aguante la nuclear y ponle vamos! ¡Voy ganamos, hoy ganamos! ¿Me alimenta bien el bucho? Sí, estás gordos, mirá. ¡Voy a ganar! 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 Me tiro al suelo y no me quiero parar Y si me paro va a ser para despegar Salgo de casa, creo que voy a estallar Me sale el vuelo y yo que le quiero escapar Me preguntan si hoy traigo mi ser Siempre tiene morder Aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar Y me preocupa no tener que mendigar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Esto no es joda Voy a risando Me pongo malo y estoy de atrás Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La rabia del último ¡Voy a ganar! 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 Lo saludaste a Almeida ¿Puede ser que lo conocía de Noruega? Claro, jugamos juntos Y sabés que me contaron Que los goles lo hacías todo el 5, ¿no vos? ¿Él? Sí, yo no jugaba nunca Jugaba él, sí ¿Por qué? Me mandaban al banco Él estaba excedido de peso Comía mucha fruta ¡Voy a ganar! 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 ¡Se va el gol! ¡Se va el gol! ¡Se va el gol! La verdad que me quedó una impresión Muy fea Porque se le salió el codo Y la verdad que bueno Le mandamos la mayor de la suerte Que se recupere rápido Porque es un cara para el fútbol argentino Me echa y me dice que me echa porque lo insulté Cosa que está equivocado Le dije que en verdad te mintieron ¡Ven! 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 El hincha se me pinta Soporta el Tour Flores Le gusta Le da tiempo O ya no hay tiempo para ti Creo que necesitamos un técnico con experiencia Pero al Tour no se lo acusé El Tour es de Bel El Tour es ídolo Estoy convencido de que tengo que seguir Y bueno y a fin de año veremos ¡Vamos! 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 ¡Gracias papá! ¡Vamos! 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 ¿Se lo van caminando o no? Sí, sabe que sí Estamos intentando jugar otra cosa Es interesante El cambio casi no... No convence No nos convence Pocho se unido Lo tiene que estar en el club Jugadorazo como es Que ganó el título en 2002 Y que lo tengan así en el clonado No va No voy a continuar en el Centino de Junio Es una edición que... Que ya está tomada A mí me han puteado en muchos lugares Pero que me putean en mi casa Me defende mucho De qué manera me voy a destruir Si con amor estoy durmiendo el paladar Con la utopía La de sobrevivir Y que mi llanto termine siempre en el mar Me preguntan si traigo mi red Siempre quiere romper Aunque sea un poco más Me gusta todo lo que me haga subir Pero la vida me convence con bajar Va a descubrir Va a descubrir Porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir La locura junto de empezar Esto no es joda Voy avisando Me pongo malo y estoy de acá Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Esto no es joda Sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La rabia de los demás ¡Gol! ¡Gol! Y se viene Leandro Fernández Leandro Fernández por encima de Ustari ¡Golazo! ¡Gol! Y esto no es joda Voy avisando Me pongo malo y estoy de acá Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Y esto no es joda Sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La rabia de los demás